...determinados roles, yo me acuerdo haber sido muy maltratada por Cristian Campos. No se defiende uno de que te digan algo así, no es efectivo, por supuesto, nunca hubo nada que tuviera que ver con eso. Me descoloca, no sé cómo defenderme. La actriz Soledad Pérez fue invitada al programa El Interruptor, que conduce José Miguel Villauta, y se mandó unas declaraciones en contra de Cristian Campos, que removieron el pasado y que no dejaron indiferentes a nadie. ¿Qué manera te trataba, Mar? Muy descalificador, muy pelador, fue una situación, no lo pasé tan bien, y fue una situación desagradable más bien, y me dolió mucho que un colega te descalifique, te pele y que de alguna manera busque tu cabeza dentro del trabajo. Soledad se refiere a la época en la que ambos trabajaban juntos en Canal 13, donde compartieron elenco en teleseries como La Noche del Cobarde en el año 1983 y Secreto de Familia en el 86. Pero fue la producción La Trampa donde trabajaron más de cerca, y ahí habrían tenido supuestamente estos fuertes roces. Traté en una oportunidad de hablar con él, y creo que arrancó, o sea, estábamos en los pasillos del canal, de por qué él tenía tan mala onda y era tan agresivo conmigo en determinadas cosas. Yo, curiosamente, cuando trabajé con él en La Trampa, que hacíamos pareja y teníamos una hija, yo fui muy respetuosa, yo estaba incluso con pareja en ese momento, pero él era terriblemente desagradable, te podría decir conmigo, no era un buen compañero. Pero eso no es todo, porque según la actriz, la mala onda surge porque ella no habría caído en las redes seductoras del galán. Pero, ¿cómo responderá a estas acusaciones el otro protagonista? Fuimos a buscar a Cristian Campos, y esto fue lo que nos dijo. Yo creo que parte también de una situación puntual que tuvimos en algún momento y que yo nunca la asumí, en donde él tenía una característica constante de ser el galán en la vida privada, digamos. Y cuando tú no aceptas y no juegas ese juego con determinada gente, esa gente te descalifica, no te lo perdona, se pone veleidoso. No es consistente con lo que ha sido mi carrera en televisión o en teatro. Siempre he considerado de suma importancia las relaciones en nuestra pega. Trabajamos muchos meses juntos, todos, de modo que uno entiende rápidamente que las relaciones, las buenas relaciones, Sanita y Pulcra son lo más importante, más importante que el rating incluso. De modo que siempre me he movido así, en casi 40 años de carrera. Siempre me he esforzado por tener buenas relaciones, y la prueba es que jamás he tenido un problema con nadie en mucho tiempo. Por más que hizo memoria, Cristian no se acordó de estas situaciones. No sé por dónde agarrar a esas declaraciones, no sé a qué se refiere, no sé por qué lo hace. Usted hace recuerdos de si alguna vez había tenido algún lío y no logró localizar algún conflicto. Creo que la mejor forma de contestar es recurrir a quienes han sido mis compañeros y compañeras durante todos estos años. Le hicimos caso y fuimos a preguntarle a sus colegas acerca de este conflicto. Yo conozco a Cristian hace muchos años y es amigo mío, es una excelente persona, un muy buen compañero. Entonces me extraño un poco el comentario y teniéndole mucho cariño a la Sole sin ser amigo de ella, digamos. No lo reconozco así, al contrario. Es un tipo súper simpático, súper amable, es un buena onda. No tiene nada que ver con lo que yo conozco de Cristian, para nada. No, a mí tampoco me cuadra mucho, pero la verdad es que no me meto ahí, la verdad no es mi tema. A una que tampoco podíamos dejar de preguntarle por esas declaraciones es a María José Prieto, pareja del actor. Es que la gente también habla harto, de repente hablan demasiado y sobre todo cuando ya están fuera de las pistas, quizás como para volver a estar en la palestra. Yo creo que por eso la gente habla de más, de repente. Porque la verdad que yo trabajé con él, no me coqueteaba, de verdad. En aquel entonces mis pasos iban por otros lados, no con hombres mayores y al contrario, es súper, 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 súper buen compañero de trabajo. Yo he sido hasta hija de él y es muy buen compañero, es muy generoso. Pueden preguntarle a varias compañeras y compañeros de trabajo cómo. Yo veo en Cristian que es un gran director además y la verdad es que es un placer trabajar con él. Pero Cristian no fue el único que salió al baile en este programa porque Soledad Pérez también se refirió a Claudia de Girolamo, ex de Cristian Campos. Pero ella es una persona muy beata en muchos sentidos. No soy la primera ni seré la última actriz a la cual ella le va a poner corta pisa. Pero tenía grande, la conozco desde los 14 años, cuando trabajamos en un montaje amateur. Pero ella fue terriblemente descalificadora, tirana, mala compañera. Hay como un patrón ahí, ¿no? Como que todos estamos en contra de ella por su rol de sensual. Bueno, yo creo que la gente tiene que sacar sus propias conclusiones. Son epítetos fuertes, llamar tirana a alguien. No estoy de acuerdo, no me parece. Tratamos de comunicarnos con Soledad para saber más acerca de sus dichos, pero prefirió no hablar más del tema. Diciendo que todo lo que dijo en el programa era cierto. Apuntando de esta manera al actor de Canal 13 con una acusación que él niega rotundamente. ¡Eja! Comienza su cupén con energía, con polémica, pero así. Más de 30 años, dice la teleserie La Trampa, que daría inicio a esta polémica entre Soledad Pérez y Sagraaf. Y Sagraaf, ¿cómo era? La última cruz. La última cruz también. Y la noche del cobarde. Las morenas y las rubias están en el secupé. Pamela Díaz también está. César está en la Paula Roja. La clave espítica también. Javier Acevedo. ¿Qué tiene que reclamar? ¿Cómo que las morenas y las rubias? La morena y las rubias. Acá hay puras morenas. Ah, perdón. Me quedo que ya son las rubias. Más rubias son los otros. Más rubias son los otros. Sí. A nosotros se nos pasa la Pauli. Mira, acá están las morenas, los ceñidos, los peli ceñidos. Este tema yo no sé por qué voy a ir para donde la Javiera se vio. ¿O no? Sí. Bueno, porque la Javiera conoce muy bien a la pareja de Cristian Campos y María José Prieto. Y tiene mucho que decir respecto a la personalidad. Cristian es tan maquiavélico como lo pinta Soledad Pérez. Mi padre Hurtado, ¿cómo? O sea, además, a mí me parece casi vergonzoso dichos como esos. ¿Tiene sentido de que hiciera nada o no? No he conocido a alguien más amable, caballero, cariñoso, tierno, pacífico, pausado. O sea, más allá de lo que uno ve, porque también uno puede ver a alguien y no conocerlo tanto y saber. Claro, sí. Tú has estado en su casa, en su intimidad. Sí, y a la José la conozco un montón y nunca he visto algo tan dulce. O sea, si es que hay algo y un hombre como que tenga una estampa de conocido por eso, es él. ¿Y en materia laboral tú alguna vez has trabajado con Cristian Campos? ¿O con Claudia de Gironama, que también sale al baile? Sí, también sale al baile. Claudia, mi amor. No, cosas muy pequeñas. Con Claudia no, con Cristian, pero cosas pequeñas. ¿Qué pudiste ver en ese trato laboral? Es que es un profesional. Absolutamente. O sea, lo que yo escucho es como si estuviese escuchando a alguien como que se estuviera mintiendo. Esa es la mirada del rubro. También nosotros como periodistas nos ha tocado entrevistar mucho a Cristian Campos en lo particular. Yo comparto tu opinión, ¿ah? Muy amable, muy afable con el trabajo que le hace uno. Porque nosotros como trabajamos en el 13 de marzo, con mucho compartir por el tema de las teleseries. Es verdad, sí. Es verdad, sí. Ellos, 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 los que trabajan varios. Ah, los de 13, ellos. Con alhombra roja, ellos. A ver, yo también trabajaste en el 13 mucho tiempo. Sí. No, eres bacán. Pero si tú también hay que ir. Ah, no, 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 no. Oye, pero yo quiero decir una cosa porque en verdad, claramente, yo confío plenamente en las palabras de Javiera, ¿no? Y su experiencia con Cristian, pero por qué dudar de las soles, ¿cierto? Porque de repente uno no tiene la misma relación con todas las personas. ¿Qué cosas ha hecho? En el pasado estaba metido en puras polémicas. Como bien, bien. Mira, de su pasado, yo lo único, de su pasado, de su pasado, lo único que recuerdo es algo bueno, que pololeó con Pancho Saavedra. No, 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 no. Va a tener la guagua, la mamá. Pero espérate, una cosa es lo que me haya pasado en la sueneada y la polémica, pero distinto a lo que está hablando ella, algo estrictamente laboral. Lo que pasa es que como dice la Claudia, yo te encuentro razón, yo no conozco a Cristian, a la Claudia y a la Mozilla, y le tengo un cariño enorme a ella, Vicente. Pero en lo laboral, yo por ejemplo, en este programa, hace muchos años, yo también, por ejemplo, me podría haber llevado mal con alguien. Cuando yo, no es, no, ustedes me conocen. Un caso, mira acá, Yuli, es conmigo. Es difícil que yo me lleve mal con alguien, ustedes me conocen, pero pasa de repente. Sí, pero, pero, ¿por qué lo? Dice un programa, después cuando nos va a preguntar a nosotros, porque, ya, seamos sinceros, uno cuando uno hace este tipo de acusaciones, quiere hacer un poco de revuelo, algún sonido, algún ruido. Alguien, uno va y le pregunta, o el programa que se dedica a esto, va y le pregunta, y dice, no, no quiero hablar. Lo hablábamos ayer respecto, no, lo hablábamos respecto a la situación, por ejemplo, de Katy Barriga, amiga de Pamela y amiga de Claudio Díaz, íntima. ¡Atención, Maipú! ¡No, ya, ya, ya! Bueno, hoy día, hoy día, Soledad Pérez es concejal por San Bernardo, candidata nuevamente, o sea, se repostula nuevamente, por lo tanto, esta publicidad le podría servir, por ejemplo, para que su nombre salga en pantalla. O sea, de partida no es propaganda política, pero yo creo que, está bien, quizás, volver a la palestra, pero no sé si sea la forma, insisto. Yo creo que hablar de esto, sobre todo cuando todos los actores... Repite mi frase. Todo es pública. La política sin razón. Pero el tema es que, el tema es que todos los actores o las actrices se cuadran con Campo, finalmente uno dice, oh, oh, parece que es la culpa de Soledad. No, pero que César, ¿sabes? Hay que entender también, o sea, la Soledad hoy en día no está trabajando tanto, las actrices y actores, ¿quién va a salir hablando hoy en día algo quizás en contra? Y las personas todas tenemos nuestro tiempo, o sea, uno puede pasar años sin querer abrir la boca y después la vida te dice, ¿sabes qué? Ahora quiero hablar. ¿Saben qué? A las generaciones nuevas, la Soledad Pérez, generalmente, entre los protagonistas de la teleserie, Javier, ayúdame acá, hay un tema de quién sale más, de quién se llega a los créditos, puede ser, y hay un tema de ego. La Soledad Pérez, en los 80, era una mega estrella. Sí. O sea, para las generaciones nuevas, que era un pornogón. Era rostro tipo A. Era la Soledad Pérez y era la protagonista siempre de todas las teleseries. Entonces, en ese umbral puede que haya tenido... Que no es raro, Javiera, en un protagónico, tener estos tirantes, puede ser, ¿o no? Por eso yo le doy el punto a las generaciones nuevas que no la conocen. Sí, pero la falta de respeto me parece rara, porque yo creo que aun cuando tú pudiste tener una discusión con un actor de ego, yo pocas veces y casi nunca he visto un maltrato de un actor a otro actor. Y las peleas, los estacionamientos de TVN entre dos actrices. Ay, no, ¿me vas a dejar contar o no? Y las de los maquillajes en Cana 13, dos actrices también de las mechas. Las actrices, mujeres, ¡uh! De eso tenemos para hablar de locas. Pero, 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 a ver quién, a ver quién. No, pero es que las mujeres en Cana 13 son locas. Y actriz, que no le decimos actros, actros, no eres actriz, es actros, porque son terribles. Se vuelven locas. Bueno, pero, para que la gente le vaya a quedar claro, de peleas de actrices, por ejemplo, principio de la década del 2000, Cana 13, una sigue en televisión, la otra volvió el 13. ¿Quién es? Ya, pero démoslo. Están tirando, están tirando la... La gente así no entiende nada. No, 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 la chapca puede que... No, no, pero espérate, pero si lo han contado. Yo lo voy a trasportar porque ella lo ha contado, por lo menos una de las partes. La Fran García Cuidobro, con la Francisca Merino, en la grabación de Cerro Alegre, que el director de la teleserie les hizo cortarse el pelo de la misma forma. ¡No! Sí, pues... No, 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 era la pancha Merino con la... Sí, hubo una pelea con quien la hicieron hacer pelo, pero, claro, y entonces eran muy similares. Y a la pancha Merino parece que no le gustó nada. No te crees, pero si va a estar mal. Y ella se verá el mismo color del pelo. No está mal. Yo me empiezo. ¿Sálvese quién puede hacer nuestro pelo? Sí, yo vi una pelea aquí. Y le mando saludos al pececillo porque Felipe Bello me ayudó. ¡Pececillo! ¿Quién es? ¿Quién es? Entre la pancha Merino y la savca pola. Ah, fue horrible. ¿Por qué? Pero fue una pelea. Ay, yo no me la sé. Fue tan intensa. ¡Ay, la bolivia! ¿Sabés qué me iba a bajar? A mí me dio risa. ¿Pero fue al aire? ¿Cuál fue la pelea? No, no. Fue una pelea. Se empezaron a decir unas cosas que yo no las voy a repusir en la tele. Hasta P5 te pusiste. No, las cosas son herribles. Pero espérate, ¿a raíz de qué fue la discusión? Y de repente salimos del aire. Había una maquilladora australiana, ¿se acuerdan de ella? Que andaban todos enamorados los cabras a hacer los lesos. Y quedó la escoba. Y Felipe Bello me ayudó como a separarla. Y a mí me daba risa. Porque se iban encima. Bueno, la verdad es que quedó la escoba. Pero a los puños. Y para variar, nosotros cuando salimos, el departamento de comunicación nos dijo que no hablamos. Y nos dijo, ¿qué pasó? Nada, no hubo nada. No pasó nada. Pero a los puños. Saludó a Marcelo Sandoval. No, si no paramos con Felipe Bello, llegan a los puños. Pero espérate, partió el finole. ¿Acá en comerciales? No, fue en el camarín, cuando en el canal allá en el que yo lo pasé mal. ¿Pero tú nunca estabilías con una actriz? ¿Por qué? O sea, es que no hubo una razón puntual. Se venían hace rato así como en el... Metiendo el dedo en la llave. En el... En la camasa. Tocando la oreja. Bueno, si quieren yo puedo hablar de lo vivido acá en ese cupé con la señora Ancha. No hay problema. ¿Por qué? Con la señora Ancha. Digo... O sea, por favor. ¿Con la señora Ancha? Que la Pamela le puso... Que le puso a Ancha Meña, pero la vaca flaca. La Pamela me dio el permiso. No, pero son cosas que... Ya, pero no, pero el alma ha entretenido y ya pasó. Son cosas que pasan, Nacho. Y claramente es un personaje el que pusiste en la palestra que se ha peleado con todas las que le han pasado por al lado. A mí me trató de que no era su clase, de que era una recogida de la calle, de todo eso. Por eso terminó partiendo de este canal. O sea, es una cosa muy clara. Oye, pero igual la actriz a mí me da risa porque igual se hacen algunas de las medias pitúques. Cuenta tu historia. Ya, ya, ya. En eso tenés mucha razón. Sí, hay algunas que son más lanas que uno. Se hacen las pitúques que no se hacen. Pero la Claudia... Igual son media facilón algunas. La Claudia... Aquí estamos todos con todo ahí, todas con todo. ¿Qué te pasó con la Claudia? ¿Cómo todas con todo? La actriz en general son bien... ¿Beleadoras? No, aparte son meas promiscuas porque han... No, 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 no. A ver, Javiera, tú eres actriz. Defiende el rubro. Porque hay mucho tiempo libre, en todo rubro trabajólico hay promiscuidad. Acaba de decir que son promiscuas. O sea, está diciendo que son todos promiscuas. Gracias. No, pero siempre están las promiscuas en las actrices, en las azafatas. Oye, pero yo creo que basta de dejarnos solo a las mujeres como a las peleadoras, ¿o no? Yo creo que los hombres, ustedes también pelean. No, pero es que yo tengo que recoger ese punto de que efectivamente las discusiones más conocidas, o al menos las que se muestran más, son las de mujeres. Porque ustedes tienen... No logran ocultar esa... Son más transparentes. Mira, Pancho Melo, Jorge Zabaleto, estamos hablando de cómo tú dijiste en las categorías. Pancho Melo, Jorge Zabaleto, no tienen... Se llevan bien con todo. Y es más, ayudan como a los que vienen saliendo recién de la escuela. No le conozco ningún problema. Los hombres son tan simples para hacer las cosas como, ok, sí, no te gustó, ok, va. Pero la mujer es como que te vuelve a sacar la... ¿Y te acordás cuando no sé qué, no sé qué? No, y hay grupos. Igual que en las relaciones de pareja. Digamos que en nuestro gremio hay grupos. Hay grupos. ¿Qué también eres de actrices? Sí, porque a mí me eres de actrices. ¿Qué también eres de actrices? ¿Qué es? ¿Qué es esto, perdí? ¿Cómo es papel? En la tabla estoy hace cinco años. ¿Qué es lo que pasa? Y todo se hace como que no cachan nada, que no saben de las parándulas. Después, a la mitad de la fiesta, ya te empiezan a preguntar. Y hay grupos, digamos la verdad, que hay grupos de las que son más desordenaditas, más espontáneas. ¿Cuáles son desordenadas? Tú y yo cuando me fui con la Alamani, con la Urre... ¿La Urre? ¿La Urre? ¿La Urre? Sí, pues somos amigos con la Urre. Ya, íntima. Te juro, y pelamos a todas las demás, porque hay unas que se creen, pero la muerte. Hay unas que se creen cuica, es la peor, es la que se cree cuica y no lo es. ¿Y qué? Pero tiene nombre, porque estamos así como... Digamos nombre, Javi. Digamos nombre, ¿para qué estamos con cosas? Sí, al boleo no. ¿Quién se cree cuica y no es? Dame la tía. Hay una que trabaja en un programa espectáculo. ¿Quién se cree? ¿La Javi? ¿La Javi no tiene que... No, yo no quiero tirar... No, pues Javier, si usted... Yo creo que la gente lo sabe, pero es que no... Ya la he pulido, digamos, la he pulido tampoco es muy fina, así hace más escándalo que yo. ¿Cómo, Catarina? Sí, se hace la pituja. Pero Javi, ¿usted la conoce a Catarina igual? ¿A quién? A mí no. No, no sea pesado. ¿Se ha pesado? Se quedaron en novio, no me tocan a la colorina, que la adoro, a la cata pulida. No me la tocan, ¿entendieron? No sé qué querés caguiniar, César. A mí me cae, pero por favor te pido. Porque dicen que las creces son... No, 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 a ver, no nos hagamos a caroleo, si a la Cata le gusta el deseo, ¿para qué estamos con cuestiones? Pero hay a quién no, a quién no, o sea, a todos nos gusta el deseo, hay distintas etapas para el deseo. No, pero yo no ando ocultando la cosa, yo un tiempo que estuve buena para esto. ¿Estuviste buena para mí? ¿Estuviste buena para mí? Sí, y me gustó en un tiempo mucho y yo no, ando por la vida diciéndome hoy, Dios mío, qué creería. No, es verdad, pero el tema de la cata, yo creo que si no fuera como de repente que se saliera, no sería tan atractiva como lo es en televisión. Que de repente no sabés qué te va a decir, no sabés con qué va a salir. Son personajes polémicos que les sirven. No, 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 no me compares con él. Mira, si Luli te va a pelear en un programa y ella le sigue el cuento a Luli, estamos mal. Pero come tú y tú andá ahí peleando. Yo estoy a otro nivel. Retrocedamos unos minutos dentro del programa para retomar esta polémica que se generó en la teleserie Cerro Alegre. Esta es la imagen precisamente del famoso... ¡Torda! 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 ¡Torda!